En este vídeo les voy a enseñar a tejer una nueva puntada, espero que les guste. Para tejer esta puntada necesitamos tejer múltiplos de 4 más 2 de borde, uno de inicio y uno del final nos van a quedar el borde. Entonces voy a tejer los puntos necesarios, en mi caso voy a tejer la cadeneta con los puntos que yo necesito para hacerles la muestra. Bueno pues yo he tejido una cadeneta de 24 puntos más 2 de borde, uno de inicio y uno del final. Entonces una vez que ya tengo mi cadeneta base voy a tejer 3 cadenetas que será mi primer punto alto. Y en el último punto que hicimos me voy a pasar al siguiente, allí voy a tejer 3 puntos altos, uno en cada punto, uno, dos y tres. En total me van a quedar 4 con el primero que hicimos aquí, ahora voy a tejer una cadeneta de separación, me paso 1 y en el siguiente empiezo un grupo de 3 puntos altos, uno, dos y tres. Una cadeneta de separación y tomo lazada, me paso 1 y en el siguiente, ahí tejo 3 puntos altos, uno en cada espacio. Y este patrón lo voy a seguir hasta terminar toda la vuelta. En el último grupo me van a quedar 4 puntos altos, igual como al inicio, al inicio y al final me van a quedar 4 puntos altos. Voy a tejer una cadeneta, volteo el tejido y aquí en mi primer punto, allí voy a tejer un punto bajo. Ahora tejo 3 cadenetas. Y aquí la voy a prender con un punto bajo en el espacio que tejimos con una cadeneta, ahí, tejo 3 cadenetas, me paso al siguiente espacio y tejo un punto bajo, así. Así voy a estar tejiendo toda la vuelta 2. Y el último punto pues lo voy a tejer en el punto alto de la vuelta anterior, ahí. Así nos va a quedar la vuelta 2. Ahora voy a tejer 3 cadenetas, que será mi primer punto alto. Tomo lazada y voy a tejer 3 puntos altos aquí, en esta ondita. Ya se va anotando como va a quedar la puntada, esta puntada es solamente de, no es reversible, es de una, tiene derecho y tiene revés. Tejo una cadeneta de separación y voy a tejer otro grupo en la siguiente ondita. Una cadeneta y 3 puntos, una cadeneta y 3 puntos, hasta terminar toda la vuelta. Y así nos va a quedar la vuelta número 3. La vuelta 4 la voy a tejer igual como tejí la vuelta 2. Y de aquí en adelante pues ya se repite todo, hasta que se alcanza lo largo que se necesita. Y ya se va a quedar la vuelta 2. Y bueno pues así es como va quedando nuestra puntada. Yo aquí ya le avance un poquito más para que vean como se ve. Como les dije no es una puntada reversible porque tiene derecho. Este es el revés de la puntada. Y este es el derecho, miren. Pues es muy fácil de tejer, espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.